Te quiero decir que este nombre tan espectacular de liderazgos entrañables, me hubiera encantado haberlo inventado yo, me sentiría muy orgullosa de haberlo hecho, pero la verdad es que no. Es un concepto que viene de la doctora Marcela Lagarde, a ver, quiero ver si ahí lo ves mejor, de este libro que te recomiendo muchísimo, que se llama Claves feministas para el liderazgo entrañable. Ella es una teórica feminista, antropóloga mexicana y te quiero compartir algunos fragmentos de lo que ella nos comparte, que es esta forma de liderar y que dio pie a este espacio que estamos construyendo hoy. Y te voy a leer, dice, entonces entrañables significa con las entrañas, con el corazón, con lo que somos y con lo que queremos ser, porque somos esenciales para la vida y sobre todo porque somos portadoras de alternativas, para ser viables a la sociedad y al mundo.